Roberto Ángel Salcedo por fin se casó. Lo vas a besar, mío. Ahora le toca probar las mieles del matrimonio. Por fin estamos solo en nuestra casa. Con Jony Estrella, Chedi García, Manolo Osuna y la suegra Charitín Goico. Mi suegra y yo en la misma casa. Mi suegra y yo. Domingo 7, 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. Domingo 7, 9 PM México, 11 Argentina.